Hola, buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en las entrevistas de Intersecciones. Hoy tenemos el gusto de tener a Víctor Rodríguez, que evidentemente participa dentro del programa de Intersecciones con la exposición de dos piezas en las que ha participado, dos de manera colectiva y una de manera personal. Víctor Rodríguez nace en 1980 y su práctica está intrínsecamente ligada a las relaciones con la cultura social, la política y la popular, desde donde construye fuertes lazos con el público que reacciona y que en muchas ocasiones también participa y se vuelve parte del trabajo de Víctor Rodríguez, al ser a veces como una especie de detonador también de esa obra, una especie de catalizador que activa el contexto social. En ese sentido, cuestionando y desmitificando símbolos y narraciones contadas desde el abuso del poder, un abuso que evidentemente en esta época de posverdad se vuelve necesario cuestionar la oficialidad. Una obra necesaria la de Víctor Rodríguez porque al insertarse en la realidad, al trabajar directamente en la calle, nos invita a reflexionar sobre nuestra pasividad, incluso a la hora de cuestionar. El proyecto Intersecciones, como sabemos, es una exposición que se vincula a un proyecto de pensamiento, a un seminario que se realizó en el año 2018 y que coordinó Paula Álvarez, en el que se invitaron a varias personas para que conversaran sobre la realidad nacional, sobre el tejido, sobre la cultura, sobre el género, sobre la memoria. Y en ese sentido, la exposición cuenta con cuatro ejes, que son comunicación, educación, patrimonio y memoria, derechos humanos, ciudad y medio ambiente. Y un eje también que es feminismo y juventudes. En el caso de Víctor Rodríguez, al ser un personaje que es un activador social, él participa en tres capítulos dentro de la exposición. Uno de los capítulos es Cultura, Memoria y Educación. Y en Cultura, Memoria y Educación participa con una obra, con un video, que se llama Teorema de la Desubicación. En el capítulo 2, que se llama Cultura, Patrimonio y Memoria, al ser él una persona que es una activadora, una persona activadora socialmente, junto con el colectivo de Fair Theory, del que también forma parte, participa con Declaración Negada. Ya nos contará de qué trata, que es una obra muy interesante. Y, igualmente, en el capítulo 4, llamado Cultura, Género y Juventudes, con otro colectivo que se formó por la lucha de los derechos humanos, en el caso concreto de una detención arbitraria, participa también con el colectivo los siempre sospechosos de todo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Todo bien, súper bien. Feliz de estar aquí con vos, compartiendo y hablando un poco de los problemas que realmente están pasando y que, de alguna forma, el arte puede tener esa participación que creemos que es importante, a raíz de la avalancha de desinformación que hay. Pero, y un saludo a todos los que nos están acompañando, la gente que va a ver este Zoom. Y excelente que tengas este espacio. Súper bien. Vos participás con muchas obras y todas las obras tienen como un punto en común y es que se realizan en la calle. Vos trabajás con la gente. Trabajás directamente con hechos históricos o con situaciones contemporáneas que tienen que ver con los derechos humanos. Antes de hablar de las obras concretamente, nos gustaría que contaras un poco sobre cómo abordás tu trabajo. ¿Cuál es la manera de entender el arte también? Esta ya es la segunda pregunta, ¿verdad? Como una forma de activador social para crear nuevos vasos comunicantes con la sociedad y generar cambios dentro de esa sociedad, ¿verdad? La primera, como te decía, ¿cómo abordás tu trabajo para ir a la segunda línea? Fíjate que empiezo abordando el trabajo por la capacidad que pueda tener una plataforma de comunicar. Entonces me parecía que cuando se trabajaba en espacios tradicionales como museos, instituciones como el Centro Cultural de España, galerías, llegaba como a muy poca gente. O sea, era bien difícil tratar de amplificar el mensaje. Entonces me parecía importante llegar a los espacios, así como, bueno, un poco copiando cómo lo hacen la gente que vive, no sé, el salvadoreño de a pie. O sea, cómo consume información. Entonces me parecía importante darle su valoración a eso. Ver la dinámica de los pastores evangélicos, de cómo se busca predicar la palabra, por ejemplo. Entonces me parecía importante cómo el que quiere dar información tiene que salir a la calle y ver de qué forma se empapa de todo eso. Entonces empezamos a hacer como esa transformación porque me parecía importante llevar el arte conceptual que creo que tiene esa facilidad de darte vínculos con cuestiones bien específicas, bien simplificadas. Entonces me parecía como importante hacer esa relación entre estos dos mundos que de alguna forma están lejos todavía, ¿verdad? Porque también hay que seguir trabajando un montón. Y así fue como mis intereses. Bueno, empecé como diseñador gráfico y sentía que chocaba un poco con la cuestión de la proyección social que me había en la filosofía de mi vida que había pensado. Me parecía que había una cosa que no pegaba. Entonces empezar a ver todos esos problemas que genera entre la comunicación y el hecho de la obra de arte, ¿verdad? O sea, cómo las obras, las propuestas, tienen una capacidad de transformar, pero los canales de comunicación estaban un poco averiados o no estaban llegando al receptor, en este caso el participante, para no llamarle así como espectador, sino que hacer las personas parte de algo que en sí siempre ha estado restringido. Y así es como hemos ido caminando en estas prácticas, de ir modificando también algunas cosas, viendo de qué forma no pervertir la realidad. O sea, porque también a la hora de instalarte en espacios públicos, de alguna forma se puede llegar a viciar o a infectar el lugar donde estás, ¿verdad? De qué forma no lo afectás, pero tampoco no le quitás su dinámica. Eso creo que también es importante ver de qué forma las propuestas se tratan de camuflajear en lo público, ¿verdad? Y cómo también empezar a darse cuenta de que no solo los espacios como tal, los territorios, los espacios públicos, solo son estas cuestiones tangibles, sino que empezar a hablar de espacios públicos intangibles, como los derechos humanos, que de alguna forma no se están reconociendo como tal. ¿Cómo te enfrentás en el espacio público? Porque es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? En un momento determinado ese público se vuelve catalizador, es parte activa, más que un espectador, porque habrá gente que se queda observando, pero independientemente de estar observando, se vuelve parte de la obra en el momento que se queda en ese microambiente creado, ¿no? Creado por la acción artística, quiero decir. Y recibe ese mensaje in situ que a veces no se percibe como arte en sí, sino más bien como una expresión respecto a una situación concreta. Me acuerdo, por ejemplo, cuando vas por la calle, ¿no? Con el pupitre en mano en medio de la protesta, y hay personas que se quedan observando, pero vos te metés y mimetizás en el ambiente. En ese sentido el público también es partícipe, y el contexto mismo es partícipe. Y me parece interesante cuando decís que evidentemente en salas pequeñas o en salas de exposición tradicional no pueden realizarse porque tienen otro tipo de narrativa. ¿Cómo te enfrentás con ese público de manera directa cuando el público, porque vos llevas una idea para realizar, ¿no? Pero cuando vos decís que no querés que se contamine ese público, en algún momento ese público participe y que genera nuevas dinámicas, ¿cómo homologás lo que querés contar con la expresión del propio público, quiero decir? En ese momento se da. Fíjate que, sí, justo, porque cuando se hacen este tipo de acciones en los espacios, tu proyecto queda totalmente vulnerable. O sea, el proyecto puede tomar un rumbo que de alguna forma no lo tenés en mente. O sea, no lo puedes controlar porque no sabes, o sea, no puedes controlar la aparición de otros entes que están por ahí. Entonces, me parece bien importante también tomar la palabra cuando ya la gente empieza a generar una retroalimentación. O sea, la obra deja, la propuesta deja de ser, deja de ser mía para poder ser, para compartirla con la demás gente. Entonces, me parece bien importante también porque le dan un, le dan ese contexto. O sea, de alguna forma, desde ahí ya se está, la gente ya está respondiendo al cuestionamiento, a la posición en la que me coloco. Por ejemplo, en la obra, en la propuesta de Teorema de la Desubicación, hay un momento donde estoy destruyendo el pupitre que aparecen personas del lugar que más o menos la población que anda por ahí en ese espacio son personas que tienen problemas con adicciones. Y, por ende, también hay una relación con el tráfico de drogas que está por la zona. Entonces, ellos llegan y me dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y yo así, bueno, desde ese momento, yo digo, bueno, aquí hay que parar. Hay que parar la acción. Y, bueno, no sé si parar, sino que fluir en lo que está pasando. Entonces, llegan estos tipos, me abordan en medio de la calle. Estamos hablando con uno, no sé si es, si pertenece a pandillas o solo es una persona que padece de este problema social. Y me dicen, mira, ¿qué te pasa? Y empezamos a hablar, empezamos a tener un diálogo. Mira, esta propuesta que estoy haciendo es parte de, sobre la masacre que sucedió en el 75. Un poco para hablar, denunciar y conmemorar el nombre de estas personas. Sí, pero venía a hacer el otro día, me dice, estás calentando la zona. Entonces, yo tomo la opción y le digo, no, tranquilo, vamos a regresar el día que es, me dice. Regresar el 30 y ahí terminar de hacerlo. Sí, tenés razón, le dije, vamos a hacerlo. Entonces, tener todo este rush, todo este enfrentamiento que es el que andamos buscando. Viendo cómo el lugar y la historia empiezan como a tener esa dinámica de diálogo. Y me pareció interesante ese hecho de cortar eso. Porque incluso con los compañeros de TFT me dicen, no tenías que haber parado. No, sí tenías que haber parado, le digo. O sea, si la acción tenía que llegar hasta ese momento. Y si lo podemos hacer otro día, hagámoslo. Porque sé que había que terminarlo. Entonces, me pareció importante eso, o sea, no quitarle valor al hecho de la participación de las personas que están en el lugar. De las personas que están recibiendo esa información. Y eso es lo que me parece interesante. Y es lo que me ha ayudado a ir dándole forma a mis procesos, quitando, adheriendo algunas cosas. Porque eso es lo importante. Ver de qué forma se partícipe al contexto. Es de que es bien interesante lo que estás diciendo. Porque en esencia, en muchos casos, tu trabajo trabaja, tu obra, por decirlo, tu obra trabaja desde la denuncia, desde un posicionamiento bien concreto en la defensa por los derechos humanos. Y a veces también tiene que ver mucho con la memoria. Y muestra los abusos de poder desde el oficialismo, ¿no? Desde el oficialismo, quiero decir. Pero, en ese momento, cuando alguien va y te dice que estás calentando la zona, evidentemente también hay un ejercicio de poder. O de resistencia. Habría que ver. Porque son cosas que hay que analizar y ver desde qué punto los vamos a analizar, ¿verdad? Porque alguien podría decirnos, sí, sí, pero esto es un nuevo poder que se resiste al oficialismo. Pero, claro, todo poder existe y aplasta a otros. Entonces, es bien complejo, precisamente, trabajar con la comunidad, trabajar con las personas, quiero decir. Porque, precisamente, vas a encontrarte con diferentes capas del poder. Y, en ese sentido, me gustaría que me comentaras algo de esto para luego pasar a ver el video un poco y que tuviésemos nosotros elementos para compartirlo a las personas que nos observan. Pero, antes, contarnos un poco sobre esas capas de poder con las que nos enfrentamos. Bueno, primeramente era lo de eso, ¿verdad? La tutunichapa, que prácticamente hay un poder ahí y que también ellos saben cuáles son las reglas de los espacios. Y, de alguna forma, tienen que controlar eso, ¿verdad? Porque el mismo perímetro de seguridad lo exige. Entonces, entrar en esas discusiones de poder me parece importante porque también ellos saben que no pueden generar ese tipo de, bueno, de alguna forma, violencia. Y, bastante atípico para ellos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este chavo? ¿Está drogado también? ¿O qué es lo que pasa? Y, justo, o sea, nosotros tenemos que acoplarnos a la información que se nos otorga. En este caso, la persona nos comentó eso. Y, justamente, nosotros nos movimos porque, fíjate que era importante hacer el movimiento. Porque andábamos varias personas, gente que estaba documentando. Hubo un acercamiento también con las personas que tienen problemas con las drogas. Se hicieron fotos y todo. Y, bueno, la cosa es que esta cuestión de poder uno también tiene que saber y asumir cuál es el poder que se te otorga. Y cuál es la responsabilidad de utilizar el poder. Y, entonces, decidimos. Yo les dije, vámonos, vámonos suavemente. Nos retiramos de la zona. Y, cabal, fue lo que pasó. Dimos la vuelta y todo y ya estaba la policía ahí chequeando qué es lo que pasaba. Porque, al final, también no es afectar de una forma negativa a las personas que están en el lugar. Y teníamos que respetar eso. Cuando hablamos de cómo se maneja, cómo se maneja el poder, solo, en específico con la policía, son capas que solo están encimita, ¿verdad? Que solo quieren atacar el problema, por ejemplo, el poder está atacando solamente los espacios como tal, ¿verdad? Saben que los espacios de tráfico de drogas son ahí, ¿verdad? Y, bueno, de alguna forma los quieren afectar, ¿verdad? Cuando sabemos que esto, por ejemplo, el narcotráfico, ¿verdad? Es una cuestión que va en esferas más altas. Y, bueno, ¿verdad? Respetar eso, ¿verdad? Respetar el poder que se nos da, el poder que llega, que de alguna forma están tratando de controlar, supuestamente, ¿verdad? Pero no lo es, no lo es así, ¿verdad? La verdad que es complicado cuando hablamos de los poderes y cómo se manifiestan en estos sectores empobrecidos, ¿verdad? De territorios que históricamente han sido vulnerados. Sí, al final es un tema bastante complejo porque hablamos de poder, o poderes, porque al final en las capas sociales, ¿no? Se construyen, bueno, una sociedad más bien se construye a partir de capas de poderes, quiero decir, o de resistencias que siempre se van a ejercer y siempre habrán personas vulnerables. Pero, bueno, vamos a entrar un poco en materia. Y el 30 de julio de 1975, sobre la obra en conflicto que estamos estudiando, estudiantes de la Universidad de El Salvador, junto con otros grupos organizados, también de estudiantes, participaron de una protesta que fue emboscada por la policía sobre el puente en el que vos estabas realizando la acción de la que estamos hablando, que es el problema de la desfrutación. Los estudiantes en ese entonces fueron emboscados y fueron masacrados por los soldados, que, por un lado, los atacaron con tanquetas, ¿no? Y por otro lado también estaban disparando gases y balas, que se dice que murieron muchísimas personas. Oficialmente se desconoce la cantidad de personas que murieron, porque se menciona que lavaron la sangre y que fueron recogidos los puertos. En ese entonces nos encontramos bajo gobiernos militares, ¿no? Gobiernos militares que tanto estaban como presidentes como ministros, ¿no? Se habla del general Osorio, como también del general Humberto Romero. Cosas que no se pueden probar porque tampoco fueron julgadas. Contanos un poco sobre esa obra, pero antes de todo, para que la gente sepa que obra y tenga contexto, voy a compartir la pantalla con el video para que la gente observe durante unos minutos y pueda tener contexto y sepa de lo que también está hablando. ¿Esa es la segunda parte, o no? Sí, esta es la segunda vez de cuando hablaste que te invitaron a hacerlo el día que correspondía. Ajá, ajá. ¡Gracias! 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 me parecía importante el hecho de hacerlo a mí me agrada también cómo se van desarrollando las propuestas porque también de alguna forma empiezan a hablar por sí mismas me parecía importante verlo en dos contextos diferentes uno totalmente vacío aparentemente vacío y el otro con las personas que siguen conmemorando este hecho delictivo esta masacre de alguna forma también confrontar las formas tradicionales de manifestarse yo creo que es un poco el énfasis que trato de hacer sobre mi trabajo cómo encontramos nuevas formas cómo encontramos los lenguajes adecuados para poder hablar para poder generar un diálogo contanos un poco sobre ese momento de cuando llegaste allí empezaste a tomar acción rápidamente muchas personas te dieron un paso para que pudieras expresarte y ser parte activa de la protesta ser parte activa de ese momento de la acción y contanos y contanos un poco sobre cómo ese pupitre evidentemente hace alusión directamente a los estudiantes simbólicamente que era importante ajá sí fíjate que lo que me parecía importante de esta de esta propuesta era el el vínculo que que habíamos generado o sea cómo cómo de alguna forma nos han expropiado de la memoria cómo cómo nos han quitado la la memoria democrática de alguna forma me parecía bien bien pesado no saber toda toda la toda la la educación que tuve en en escolar de bachillerato noveno grado y todo y no y no no tener la los mecanismos o las facilidades para poder conocer un poco de la 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 historia del salvador para poder también tener insumos de esa de una construcción de un conocimiento para poder valorar el el nuestro territorio que nos llama llamado el salvador entonces esa esa misma impotencia me parecía importante manifestarla en en una pieza como tal o sea el hecho de de robarme el el pupitre de la universidad nacional de donde habían salido los los estudiantes me parecía importante de alguna forma una una especie como de venganza verdad porque este sistema nos está robando nos ha robado la memoria entonces voy a robarle el objeto de poder ese objeto que nos uniforma de alguna forma que nos nos estructura y que no nos no nos permite desarrollarnos como tal entonces me parecía importante llevar ese pupitre al lugar donde donde no se donde no adquirimos la 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 información el conocimiento que que nos han la verdad nos han expropiado me parecía importante llegar a ese lugar es muy interesante lo que estás contando porque tiene completamente una conexión con la siguiente obra que también es importante convertir porque estás hablando del patrimonio estás hablando del material estás hablando de la educación algo que es infinitamente fungo el segundo capítulo de introducciones va sobre cultura patrimonio y memoria son cosas que igual están discutiendo en este momento declaración negada que es la obra que realizaste junto con el colectivo de carteles y que pusiste en el museo de arte trata sobre patrimonio sobre cómo se expropia ese patrimonio y se expulsa a habitantes de un lugar con que al expulsarlos no se les da ninguna solución claro volvemos al tema de educación son gente que no tiene acceso a la información son gente que no tiene educación por lo tanto se les puede decir cualquier cosa y cuando se les expropia se les expropia en función de una cuestión que habrá que ver si se pegaba derecho o no yo no soy abogado no puedo hablar concretamente sobre si es legal o ilegal pero hay una razón que sí es cierta y que hay desigualdades sociales en este país y vos acompañaste a estas personas junto con el colectivo de partió en el que es Melissa Guevara Mauricio Calistán y Ernesto Bautista también algunos integrantes contanos un poco ya que conecta perfectamente sobre sobre esta pieza cuál fue el proceso de trabajo cómo acompañaste a las personas y cómo derivó en esa acción del colectivo de partió fíjate que bueno específicamente con esta con la propuesta de con TFT y por el trabajo que se estaba haciendo ya con los siempre sospechosos de todos surge esos cuestionamientos a raíz de la del trabajo que que se estaba haciendo en las en las acciones que que estamos realizando con los sospechosos en audiencias en la fiscalía en en cualquier instituto que que tiene que ver con 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 el órgano judicial y de seguridad que era el problema central también de los sospechosos yo hice la me acerqué a los demás compañeros de TFT y y les les comenté sobre la sobre este esta propuesta que estábamos tratando de de realizar me parecía como importante el hecho de cómo bueno estamos en la en en la iniciativa en la dinámica de querer manifestarlas las injusticias que pasan con las detenciones ilegales con las medidas extraordinarias en ese momento que ahora son ordinarias que es el policía podía detener a cualquier joven por ser por vivir en una zona de conflicto pandilleri pero de alguna forma me parecía como tibio el hecho de solo llegar y manifestarnos y que la la de alguna forma no podríamos materializar tanto el el hecho o sea tiene una hay una hay un avance con con la con la visibilización de 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 las injusticias de la violación a derechos humanos pero sentíamos la como la inconformidad de de que no llegaba más allá entonces me parecía importante de qué forma podríamos generar una relación con con aspectos legales con objetos legales que que podrían ser más contundentes y materializables en en políticas y fue que llegamos a esta a esta propuesta de ver de qué forma se le daba una se le daba más contexto al al hecho de de ver los derechos humanos como algo más allá de 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 una simple expropiación porque eso es lo que pasa los derechos humanos se han han sido expropiados y y no lo hemos visto como tal no lo hemos visto como un espacio territorial y de esa forma intentamos darle con el espacio del museo con el museo marte el el hecho de 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 elevar la el el perfil de los derechos humanos que ha estado como sumamente discriminado ha sido como bastante evaluado y y de alguna forma con el hecho o sea con la con este detalle de llevar el el un espacio un espacio al 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 museo marte para generar eh la 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 declaración de personas que han sido que han sido históricamente restringidas a poder denunciar a poder tener voz a poder acabar con con esa con esa forma de silenciarnos me parecía importante llevar los espacios públicos a espacios privados de alguna forma son espacios restringidos espacios restringidos como voy a volver a compartir pantalla para que la gente tenga un contexto ok ok entonces en síntesis era esta propuesta trata de de llevar el la voz de la gente de darle una de darle darle un darle el poder que 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 tiene a a un espacio que reconoce que reconoce algunas manifestaciones como importantes no quizás no quizás no llamarlo como arte sino que importantes en declaración de vaga lo que hiciste básicamente para describirlo fue trabajar con la gente del estilo evidentemente nos estás contando que ya tenías un periodo de estar acompañando y que te parecía como que era un poco tibio en ese sentido invitaste a a un notario que estuviera sentado en la sala del museo de arte y que llegaran personas a declarar con el notario y que llegaran esas declaraciones que para las personas eran gratuitas en las que contaban cómo habían sido desalojados cómo habían sido expropiados de su memoria porque algunos habían incluso nacido en ese espacio no conocían otro lugar de vivienda según yo entiendo ese terreno era su vida su casa era su memoria en ese sentido esa voz al no tener una especie de legalidad dentro del juzgado el acompañado tampoco tenía una mayor incidencia porque era una voz que quedaba invisible la pregunta que te quiero hacer es ¿por qué declaración negada en el sentido de cuando vos sentiste que esto era tibio y después de acompañar a las personas en los juzgados ¿cómo sentiste vos esa lucha? ¿sentiste que era una lucha perdida? ¿sentiste que era una lucha en la que no podía avanzar en función de las capacidades educativas o de dinero o por ese juicio clasista que existe en el que si se tiene menos capacidad económica o educación no se les da validez a las palabras porque al final al llevar declaración negada como obra y poner ahí a un sujeto o a un abogado que legaliza la voz la voz ya como tal es legal desde el momento en que se expresa ¿no? porque es tu voz y expresa un sentimiento y expresa un dolor pero claro el sistema que dice que tiene que ser legal para ser usado en un juicio si cumple ciertos requisitos y lo llevaste a un espacio de poder que representa un espacio de poder que no es un museo que al final es un espacio de poder me encantaría que nos ampliaras un poco sobre declaración negada bajo estos aspectos que te cuento y sobre esas imposibilidades en ese asunto de clasismo que hablamos y sobre esa expresión de memoria y de voz si me parecía importante dar nos parecía dar esos esos mecanismos esas facilidades que no debería convertirse en privilegio porque de alguna forma se van se van alejando del derecho como tal y y las personas le dan le dan como un valor bastante negativo así ¿por qué nos vamos a manifestar? ¿por qué nos vamos a desgastar? si eso no sirve para nada y como ya está bien inmerso en el en la en la configuración de las personas de su cotidiano ya no lo quieren no quieren asumir su derecho entonces me parecía importante decirles hey lo que ustedes están haciendo lo que ustedes dicen es importante la voz el hecho de manifestarse ese ese derecho que que nos han dicho que que no sirve para nada porque no es algo materializable si es si es posible y bueno tener el acercamiento con esta comunidad por ejemplo la comunidad del Espino y y decirles que que su lucha que también era una forma de de fortalecer las luchas de de personas bueno en ese momento que era bastante coyuntural era me parecía importante que abriéramos la declaración negada con ellos por ejemplo porque estaba en esa en esa dinámica en esa misma necesidad que se vuelve el o sea cuando ya te arrincona ya cuando te tienen el pie bueno la bota en la cara y no puedes hacer nada no queda otra cosa que manifestarse entonces había que darle un seguimiento ver de qué forma se podía estructurar eso de alguna forma el arte también puede ser ese era como también el hecho como nosotros como artistas podemos colaborar de una forma contundente con la sociedad y bueno llevar a estos espacios que están siendo patrocinados por por personas que que creo que tienen que ver en varias en varias violaciones a derechos humanos o sea creo que había nombres ahí de personas que estaban vinculados a esa a esa expropiación de sus tierras ¿verdad? porque son por derecho es de la de la comunidad del Espino es ese lugar o sea hay toda una documentación que lo respalda y y bueno lastimosamente hay que llegar a estas instancias o sea entrar en esta dinámica de la realidad porque eso me parece también bien importante como como artistas nos salimos de la de la parte de 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 la visibilidad nada más y como llegamos a otras a otras instancias más potentes ¿verdad? porque yo creo que si tenemos la capacidad como artistas de poder llegar a otras a a otros sectores a otros lugares que nos pertenecen y ¿cómo podemos nosotros ser una 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 plataforma para para personas que si no no todavía no no captan que que tienen esa esa capacidad y bueno como tal el proyecto fue bastante positivo porque varia gente que que no sabía cómo empezar a a tratar su la la bueno la 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 violación a sus derechos humanos se empezó a encontrar caminos algunos llegaron con esta declaración para poder llegar a audiencias con con la persona que los había violentado hay un texto que dentro de la obra existe y me parece un texto muy precioso porque la obra como tal también tenía algunos textos colocados en el piso y precisamente se conecta con lo que estás hablando de cómo ese silencio porque al final podías tener la voz podías tener una una opinión pero al final esa opinión no valía no valía absolutamente para nada entonces hay un texto que decía hacemos declaraciones juradas por notarios gratuitas para procesar el silencio y precisamente me parece una frase hermosa porque hacen que al procesar ese silencio forme parte ya como lo estás comentando como algo que puede ser ya usado con las mismas armas porque no te dejan usar tus palabras entonces tienes que usar otras armas para poder ir y luchar aunque las palabras existan aunque el dolor exista si mira a mi me parece importante hablar de todos estos temas porque también el hecho de de la bueno incluso la obra de Ernesto que habla de la palabra o sea la importancia de cómo se ha ido devaluando la palabra cómo cómo ha perdido fuerza el hecho ese de decir o sea de cómo se hacían antes las cosas verdad que de palabra podías podías decir algo y tu palabra tenía poder pero hemos llegado a todas estas a estos desgastes de la palabra y tener que generar documentos que sellados con con firmas y todo para poderle dar valor a algo que se ha ido se ha ido precarizando ha sido se ha ido quitándole fuerza entonces me parece importante eso verdad cómo tenemos que llegar a esto o sea cuestionar el hecho de que hay que activar todo este tipo de 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 procesos sobre el hecho de activar procesos y pensando siempre en lo colectivo vos trabajas con los colectivos que es un grupo mucho más diverso en el que trabajan principalmente en la defensa de los derechos humanos y se fortalecieron bastante en el caso de Daniel Alemán esa esa acción que realizaron directamente contra los lados se recopió en mi libro intersecciones también en el capítulo 4 cultura genero en esa obra ustedes también aprenden a procesar las palabras para revestirlas de legalidad porque evidentemente la necesitan para usarlas y defenderse del sistema como como ustedes como como parte dos del colectivo aborgaron esa problemática porque a veces luchar con la palabra aunque esté revestida de legalidad no basta si si no es la verdad que el hecho de la de de tomar la quien tiene la palabra eso es lo también es es algo que que nos preocupaba o sea cuando hablamos de la palabra en sí nos referimos también quién es el que está comunicando quién es el que el que dice que la palabra es verdad es verdad o es mentira o sea quien emite esa esa información con respecto a esto de las detenciones ilegales los que tienen la palabra son los medios de comunicación las redes sociales la oficialidad en ese momento quien tiene la palabra es el el director de la policía al decir que que personas que viven en sectores empobrecidos son delincuentes solo por vivir en esos espacios entonces nos parecía importante de qué forma podíamos desmitificar eso o sea llevar la respuesta de la contrapalabra digamos de esto y entonces nos empezamos a activar con bueno que en un principio yo fui invitado al proyecto los siempre sospechosos de todos este movimiento que empezó por la detención ilegal de Daniel Alemán por vivir en estas zonas de conflicto pandilleril y y bueno me pareció interesante ver de qué forma nos podíamos activar como artistas a raíz de también de un proyecto que lo inició Paula Paula Álvarez con Malu Malu Sainz e incluso bueno también Ana Lucía que fueron la verdad que son las fundadoras de esta propuesta y que de alguna forma por cuestiones de trabajo que entendemos bueno el colectivo empezó a perder fuerza un poco también y fue donde las mismas familias lo retomaron la familia de las víctimas de los detenidos ilegalmente retomaron este proyecto y también bueno con otros artistas se empezó a trabajar hay que destacar eso verdad de que en sí la misma necesidad de las personas porque incluso cuando les decíamos ya siendo de alguna forma un asesor de los siempre sospechosos de todo yo les decía ayúdenos con esto vamos a tener que hacer esto porque si no no nos van a hacer caso y bueno y ya la gente accedía o sea no no te no te ponían alguna resistencia porque la necesidad había llegado a su tope entonces ellos estaban dispuestos a realizar cualquier acción o sea a mí me parece bien importante eso porque definitivamente si la conciencia no te llega o sea no no te puede activar o sea cómo te activa la conciencia de una forma menos extragresora o agresiva como le tocó le tocó bueno enfrentarse a las personas cómo les toca generar hacer ese tipo de manifestaciones o sea de alguna forma ellos o sea decir bueno si tenemos que hacer el ridículo porque de alguna forma la gente lo mira así hagámoslo o sea yo quiero ver a mi familiar afuera de de la cárcel o sea cómo puedo cómo puedo demostrar que mi familiar es inocente lo valioso precisamente de los cientes escuchados de todos que se convirtió en un movimiento ciudadano y como movimiento ciudadano por la defensa de derechos humanos se convirtió en una especie de colectivo expandido en el que iniciaron algunos que luego han ido abandonando el camino como lo mencionaba pero que en su momento adivieron a otros vos te has mantenido muy activo voy a compartir la imagen para que guarde el contexto a las personas que nos ven y contanos un poco sobre esta acción concreta en la que varios colectivos de artistas entre los que hay gente de teatro de música gente de arte visuales activistas sociales hay un montón de personas que realizaron una acción en la calle vestiéndose como reos y fueron a protestar una imagen muy potente muy muy potente que de hecho fue portada de un periódico del diario de hoy para ser concreto una imagen que como te decía antes a veces aunque revistan las palabras de legalidad y uniendolo a lo de declaración legada de procesar el silencio a veces no te vale y hay que terminar haciendo acciones ciudadanas hay que ir a la calle para defender los derechos humanos porque si no tampoco serás escuchado porque como bien decías el poder de la palabra a veces la tiene alguien que tiene un cargo como un director de la policía que va y dice este es un delincuente porque yo lo digo o porque es así y claro estigmatiza a unos colectivos que viven en lugares empobresivos contanos un poco sobre esta la acción de los 14 inicia desde la bueno desde la caminata que hace Tatiana Alemán desde la hizo una caminata del centro judicial que está en en Ilopango camina desde ahí hasta la hasta la sede del castillo donde está la policía aquí en el centro de San Salvador lo hace ella sola primero como esa no sé una forma de bueno las primeras bueno fue prácticamente ha sido como la misma necesidad de ella de de llevarlo a este espacio y y bueno con la discusión que se realizó a través de eso con varios colectivos empezamos llegamos a la conclusión de hacer algo más grande o sea por qué no por qué no el día de la audiencia de Daniel Alemán vamos nos amarramos o sea hacemos esta cadena que se ve en la imagen y lo genial es que hay hay que está metida en expresiones artísticas que están tocados por estos temas porque también somos parte de una de comunidades que empobrecidas o sea prácticamente todos los artistas que aparecen somos somos parte de territorios que que son violentados por la policía de alguna forma conocemos estamos conscientes de lo que está pasando en estos territorios y bueno participan artistas de la cachada que me parece súper genial el trabajo de ellos aparte el colectivo San Jacinto que tiene una es tan claro de la necesidad de manifestarnos y y el hecho de ellos ser partícipes de esto malabaristas que han sido violentados que han perdido familiares como Mostachín que pierde un familiar en en un intercambio de de disparos entre policías y y pandilleros pierde a su hermano o sea la la misma bueno estamos viviendo eso cómo se encarna en nosotros ese problema bueno otros otros malabristas bueno raperos como Sniff en ese momento artistas como Denise bueno el Jorge Cordón que que bueno que estuvo participando gente que de repente nunca ha hecho algo exponerse en una cuestión así una acción pública me parece importante cómo se nos acompañan eso también es la verdad que es bien enriquecedor como como artista también cómo podemos empezar a generar algún alguna convivencia generar estos lazos con otros artistas de otras expresiones y darnos cuenta que que nuestro que podemos ir más allá era importante como apoderarnos de la calle o sea ver ese manchón blanco caminando con una con una connotación bien bien elaborada porque todo el mundo sabe o sea el que anda de blanco es un es un reo es un privado de libertad y por qué está en esto o sea generar esas esas preguntas y tomarnos la calle tomarnos la calle de cierta distancia del centro judicial y empezar a tener un diálogo con ese espacio con este centro judicial Isidro con Isidro Menéndez o sea jugar con quedarnos en la línea de en medio en las dos líneas amarillas para de alguna forma tampoco bloquear los espacios porque también esa es la intención o sea quizás no no bloquear los espacios sino que darles otra especie de fluidez cambiarle la fluidez y decirle a la gente bueno tenés que volver un poco más lento porque eso hay que hay que observarlo entonces la gente empieza a disminuir la velocidad bueno los los buseros la gente del tráfico nos estaban pitando y todo pero entendíamos íbamos caminando tranquilos o sea no era que estábamos bloqueando sino que estábamos siendo parte de estos espacios públicos y manifestando este problema estas detenciones ilegales que afectan a personas de sectores empobrecidos como lo estaba pasando Daniel Alemán y otras personas que sabemos que están detenidas ilegalmente entonces empezar a trabajar en eso en la pasarela caminar en la pasarela empezar a hacer decir algunas consignas bueno y así nos fuimos desarrollando en ese en ese momento y bueno llegar hasta eso también tratar de que bueno los medios de comunicación nos dieron seguimiento y de alguna forma se visibilizó eso por lo menos ese día la gente supo o el día siguiente que apareció en la en las portadas del diario de hoy y decir están pasando detenciones ilegales en El Salvador hay detenciones ilegales históricamente está sucediendo esto pero hasta ahora que nosotros lastimosamente nos vimos afectados por esa situación le estamos dando seguimiento pero esto es una cuestión que ha pasado sigue pasando creo que en la historia de la humanidad y que sigue pasando hay que decir que Tatiana Alemán ha sido también un motor muy importante del positivo siempre se pide todo gracias a Dios después de muchas luchas lograron la liberación de su hermano la verdad que se convirtieron en una especie de símbolo en una voz en una voz visible sobre las detenciones ilegales en El Salvador que como decís siguen pasando y que es necesario seguir luchando muchas gracias Víctor ha sido una charla que la verdad que te aseguro que nos deje seguimiento como para hacer otro encuentro ha sido muy importante poder contar tus palabras para conocer de qué trata el proyecto Intersecciones que recoge la memoria ideas de patrimonio sobre la contemporaneidad de El Salvador y las problemáticas que se viven en la actualidad y cómo los artistas también desde su posición la reflejan en tu caso trabajando directamente con la comunidad un trabajo muy 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 importante un trabajo muy valioso porque pones directamente el dedo en la llaga trabajando con la ciudadanía te agradezco mucho y no sé si quieres comentarnos alguna cosa última Sí, muchas gracias yo les agradezco por el espacio también y de 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 alguna forma también están visibilizando lo que está pasando en El Salvador es importante la documentación el seguimiento que le dan como institución como proyecto Intersecciones a a algo que tenemos que seguir hablando algo que tenemos que dialogar y de alguna forma ir rompiendo con 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 todas estas dinámicas de silencio el hecho de de manifestarse entrar en el en el en debate de lo que está pasando así que yo te bueno yo les agradezco un montón Antonio por este espacio porque también se tienen que generar estos espacios políticos espacios para encontrar formas de convivencia la paz que que tanto anhelamos como como pueblo salvadoreño como territorio centroamérica y que estamos hablando de américa latina no sé creo que es importante de qué forma empezamos a dialogar también con otros espacios que que están sufriendo todo esto y y y que estamos ahora eh tratando de de minimizar eso o sea el trabajo es es bastante duro pero pero gracias gracias por por el espacio eh cuando querás podemos continuar también verdad tal vez generando con otros con otros sectores de la o sea con otros partícipes gente que pueda participar eh bueno nosotros seguimos trabajando los siempre sospechosos con con abogados con psicólogos eh son fundamentales para tratar este problema eh de violencia y que empecemos a disminuir el esta este no sé estos brotes a las personas que necesitan que se realicen sus problemas y eso tenés completamente razón eh quiero invitar a todas las personas aquí para conocer un poco más en el proyecto de intersecciones visiten eh la página del Centro Cultural de España que es www.ccesv.org y verán un ítem que se llama sala virtual en sala virtual está el proyecto de intersecciones y verán los videos de problema de la deseducación como también verán una galería de imágenes que muestran todas las obras participantes como también un video de de una exposición virtual que tenemos montada al respecto hay audios también de Paula Álvarez que presenta cada una de las de las obras así que eh los invito a todos a que visiten nuestra página de la web Centro Cultural de España en El Salvador y también nos sigan en las redes muchísimas gracias Centro Cultural ha sido un placer un placer también un abrazo ahí Antonio saludos a todos y un placer y un placer un placer y un placer y un placer Gracias.